Si te gusta el baloncesto, forma un equipo y apúntate a las 24 horas de baloncesto 3x3 en Pedrera. Sábado 9 de agosto en el recinto ferial en torno Caseta Municipal. Fecha límite de inscripciones el 5 de agosto. Información e inscripciones en los teléfonos 662 17 25 03, 699 41 13 04 o en el correo electrónico ernegro.4 arroba gmail.com Organiza Ayuntamiento de Pedrera.